Un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro. Zenoxtra celebra sus 15 años y por supuesto por todo lo alto, es por eso que vamos a tener como sorpresa a los bailarines del 90. Así que vamos a conocer qué show nos tienen preparado para este sábado. Estamos en este grupo de quienes integramos las diferentes discomóviles, pero especialmente ZC, en los años 90, 95, hacíamos los pros en las fiestas de 15 años. No, claro, estamos aquí ensayando, recordando nuevamente esos viejos tiempos, cuando iniciamos, imagínense, hace 25 años que iniciamos esta linda actividad y de verdad tantos años nosotros volver a estar reunidos. Vamos a ver una serie de coreografías de los años 90, Carrapicho, el Meneíto, vamos a de todo un poquito para que el público lo disfrute. Algunos lo habíamos activado y otros de pronto no, pero siempre te damos ese gusto, lo llevamos en la sangre, en ser bailarines, en dar siempre lo mejor en la tarima. Y eso es un talento que nos ha dado nuestro señor, entonces hay que aprovecharlo. En nombre de todos los que nos encuentran en este momento aquí, porque no solo somos nosotros, hay muchas personas que hicieron parte de este gran grupo de trabajo y está por ejemplo José Vizcaya, está Hernán Gil, o sea DJs que están ahora en otros países y estamos aquí representándolos. De verdad que esto es maravilloso porque nos la estamos gozando, esto ha sido simplemente diversión, pero queremos transmitirle eso también al público. Definitivamente la idea de Jaime Lizarral de celebrar sus 15 años con una fiesta espectacular, diferente, algo que no se había visto en muchos años, pues fue la propuesta de la fiesta retro. Cuando nos invitó, pues teníamos que pensar en algo increíble y eso solamente es posible con este grupo de personas que está aquí al lado mío, bailarines, coreógrafos, DJs y todo lo que tiene que ver con la parte de la industria del entretenimiento. En fin, todas las minitecas de la ciudad de Ibagué están reunidas aquí, esto es increíble, esto es nunca antes visto. En la época cada quien hacía sus eventos, sus cosas y no nos reuníamos, no nos integramos de esta forma. Tenemos un grupo de WhatsApp que les voy a contar una infidencia, ese grupo de WhatsApp, uno se descuida 5 minutos y cuando va a revisar hay 300 mensajes. No les hablo carreta, es de verdad, hay 300 mensajes donde estamos conectados con la gente del mundo, toda la gente que ha ido, ha cogido su camino y hoy están con carreras de éxito. Un abrazo para todos nuestros amigos, hay integrantes que están en España, hay otros amigos en Estados Unidos, en Brasil y Argentina. Lo importante es que todos estemos preparados y listos para que veamos una gran fiesta. Así que muchas gracias a Cero Estrés, a esta red social maravillosa que tiene una cantidad de seguidores. ¡Nos vamos señores! ¡Listo! ¡Vamos a despedirnos! ¡Un abrazo Cero Estrés! ¡Nos vemos el sábado! ¡Nos vemos el sábado señores! ¡Bravo!